Cada vez que la veo pasar Pero tu tierna sonrisa me impactó ¡Qué maravilloso! ¿Y ahora cómo sacarte de mi mente Si estás en todas partes? Eres como una brisa fría Del domingo a la mañana Me tomaste desprevenido y sin abrigo ¡Oh no! ¡Bueno no no, mi amor! ¡Y otra vez! ¡Fabrigo, mi jugador! ¡Para ti, bonita! Cada vez que la veo pasar, señorita Siento una curiosidad ¿Qué sabor tendrá en tus labios? ¿Y si tiene dueño ese corazón? No quise golpear la puerta de tus sentimientos Intenté disimular, pero no fue bueno Pero tu tierna sonrisa me impactó ¡Qué maravilloso! ¿Y ahora cómo sacarte de mi mente Si estás en todas partes? Eres como una brisa fría Del domingo a la mañana Me tomaste desprevenido y sin abrigo ¡Oh no! ¡Bueno no no, mi amor! ¡Qué maravilloso!